Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el programa Dulce Hogar. Mi nombre es Sandra Murcia y estoy acompañada aquí por Elizabeth Twain. Somos parte del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. Es una academia y que esperamos que vayan a aprender mucho. Hoy vamos a hacer unas galletitas. Vamos a decorar unas galletas en fondant para lo que necesitamos. Entonces, vamos a iniciar. Ya tenemos nuestra galletita, tenemos nuestro cortador y tenemos nuestro fondant. Recuerden que el fondant siempre tenemos que amasarlo un poquito antes de usarlo, antes de estirarlo, para que no nos vaya a ocasionar problemas. Vamos a usar un poquito de grasa hidrogenada para hacer una película que no nos deje pegar el fondant y le vamos a colocar un poquito de maicena o polvo chino, si tenemos. Ahora sí, ya cuando he ablandado un poquito el fondant, puedo estirarlo. Utilizo mi rodillo. Voy girando mi masa para ver que no se me esté pegando. Y voy a sacar la parte de la llamita de nuestra velita. Recuerden que siempre el cortador lo tenemos que colocar con las manitas arriba para que no nos dañe la forma. Alisamos los bordes para una mejor terminación. Permíteme el cortador. Aquí está. Y con un cortador vamos a dejar solo la llamita. Luego la vamos a colocar sobre la velita. Siempre con un poquito de agüita o de pegante. Como ustedes ven, queda un poquito de la galleta, que es donde la galletica pues ha crecido. En el horno, con el rodillito vamos haciendo para que la formita quede bien determinada. Listo. Ahora vamos a tomar otro poquito de fondant. Escogí verdecito con amarillo para que resalte bien. Lo volvemos a colocar. Lo estiramos. Lo estiramos. Él nos va dando hasta donde podemos estirarnos. Ya cuando se nos empieza a romper por los laditos, ya lo debemos dejar ahí. Tomo otra vez mi cortador, lo coloco, lo presiono, corto la figurita. Le arreglo los bordes. Si me quedan bordecitos muy saliditos, con el mismo cortador, con el cúter. Vamos a quitarle lo que nos sobra y volvemos a pasar nuestro dedito para que haya mejor terminación. Le vamos a quitar esta parte. Le vamos a quitar esta parte. Aquí hicimos el pincel. Aquí está el pincel. Se nos iba perdiendo. Untamos un poquito. Colocamos el fondant. Y con nuestro rodillo vamos llevándolo muy suavecito hasta los extremos. Hasta donde queremos que llegue. Luego, para adornarlo, tenemos un rodillito. Este era otro, pero bueno. Ahí va el de la flor. Vamos a hacerlo con este. Vamos a colocarle un adornito. Colocamos el rodillo. Lo presionamos muy bien. Y hacemos la figurita. Tengan en cuenta que primero debemos alisar bien para poder hacer con el texturizador. Porque este se utiliza después de que sea alisado. Esto no nos va a servir para alisar la masa. Vamos a continuar. Vamos a tomar con estas figuritas. Ya estamos trabajando figuritas de Navidad. El fondant lo calentamos en las manitos. Si está muy duro y tenemos a mano un horno microondas, podemos colocarlo unos segunditos nada más. Y nos va a ayudar a que esté mejor. Nos ayudamos también para amasar con un poquito de grasa hidrogenada que colocamos en los dedos. Y lo vamos suavizando. Ya cuando veamos que está más suave, lo colocamos y lo vamos a empezar a alisar. Recuerden, pasamos una vez, giramos. Siempre giramos para que nos estire de todos lados y para revisar que no se nos vaya a pegar al mesón. Y cuando vayamos a sacar la figurita, no podamos. Ahora tenemos acá nuestro arbolito, que es con el mismo que habríamos sacado el molde de la galleta. Retiramos el sobrante. Pasamos los deditos. Mojamos nuestra galletita. Y colocamos nuestra figurita centradita. Y así con el rodillo, vamos a empezar a extenderla sobre la galleta. Y así con el rodillo, vamos a empezar a extenderla sobre la galleta. Bien. Ahora tenemos el rodillo texturizador de nuevo. Ya cuando tenemos lisita la masa, bien pegadita sobre la galleta. Con la misma intensidad pasamos para dejar nuestro adorno. Lo vamos a terminar utilizando grajeas de dulce, que vamos a ir pegando sobre el fondant. Nos ayudamos con una estequita para hacerle una presión para que no se nos vayan a ir. Estas pequeñitas son un poquito más difíciles, pero quedan muy bonitas. Vamos a ponerle estas dos más. Recuerden siempre que con su estequita le hacemos una presión para que después no se nos estén saliendo. Nos falta una por acá. Estas grajeas son de azúcar, todo es comestible, no hay ningún problema. Ahora vamos a colocarle unas de distinto color y un tricitico más grandes, que también vamos a poner con la estequita. Y vamos a ir subiendo el tamaño de las bolitas. ¿Qué tal está quedando, Lucelia? Muy bien. Esto es de paciencia, no podemos correr. Porque los detallitos Es una forma fácil y práctica de adornar nuestras galletitas para Navidad. Pasamos la estequita de nuevo para prevenir que se nos vayan a soltar. Listo. Ya tenemos dos. Ahora vamos a hacer un corazoncito. Tengo mi masa, la vuelvo a amasar un poquito. La empiezo a estirar. La giro. Aquí donde se nos abre un poquito, ponemos un poquito de grasita hidrogenada. Recuerden que esta masita hay que cuidarla mucho del aire. Si la dejamos mucho rato al aire, se nos va a ir resecando y ya después nos la vamos a poder manejar bien. Miramos que la podamos retirar y vamos aquí a sacar el corazón. Retiramos el excedente. Colocamos nuestro medio de unión y lo colocamos. Lo colocamos centradito para que pueda yo después con el rodillo irle dando la forma que tiene la galleta. Arreglamos un poquito acá. Arreglamos los bordes. Y ya tenemos acá. Ahora con blanco. Colocamos. Amasamos. Y vamos a estirar un poquito este blanco. Listo. Ya lo estiramos. Vamos a sacar tres figuritas. Una es un corazón. Y las otras dos son dos letricas. Que vamos a sacar. Vamos a arreglar los bordes. Cuando se quedan allá con el palillito, con mucho cuidado porque si le hago mucha fuerza, pues voy a dañar la figurita. Y nos queda aquí en nuestro corazón. Vamos a arreglarlo. Y vamos a ir pegando acá nuestras letricas. Este es un tema muy romántico que vamos a terminar colocándole. Eso. Unas florecitas. Y una hojita. Y le vamos a dar un toque. con un poquito de escarcha esta escarcha tampoco es comestible es no tóxica por eso le colocamos un poquito para darle un poquito de luz y aquí tenemos todas nuestras galletas muy hermosas para navidad o para las fechas especiales románticas aquí las tenemos bueno amigos eso es todo en nuestro programa Dulce Hogar recuerden que nos encuentran en Paulitas Arte y Azúcar en nuestra página www.paulitas.com y nuestro teléfono 313-347-3295 vale síganos viendo aquí en Dulce Hogar en Hogar TV y las esperamos para una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!